Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Gordillo Campos y a continuación les voy a presentar algunos temas vistos en la materia de tecnología de la información para la toma de decisiones. El primero es la globalización. La globalización es un fenómeno moderno que consiste en una integración de las diversas sociedades a nivel mundial en un único mercado. Por esto mismo los gerentes deben adoptar una nueva actitud mental que conceda valor a la flexibilidad, velocidad, integración y retos que surgen de condiciones que no dejan de cambiar. Las condiciones del panorama competitivo han incrementado siendo peligroso para los negocios, por lo que deben optar por estrategias para sobresalir al igual que ser innovadores. Y de esto llegamos al concepto de hipercompetencia, el cual se fundimenta en el posicionamiento de la empresa, ya sea por calidad o por precio. La creación de nuevos conocimientos y tecnologías y fijar ventajas competitivas en el mercado. Uno de los puntos que ha incrementado la competencia en las empresas es la economía global, la cual trae tanto oportunidades como retos. Una de las ventajas es, por ejemplo, una empresa compra material en un primer mercado, en otro mercado compra los equipos que utiliza para hacer su producción y lo vende en un tercer mercado, los productos y servicios. También esto le da crecimiento económico y prestigio a la empresa. Por otro lado, tenemos las desventajas, que una de ellas es explotar los trabajadores de países pobres. Por otro lado, disminuye salarios en los países ricos y al igual que da las empresas multinacionales más poder. Esto hace que las empresas analicen en cuál mercado es el más apto o el más conveniente para competir. Para esto se basan más en los países que están en desarrollo, ya que se muestran en un crecimiento rápido y permiten que la empresa invierta en él. En este es el caso de la empresa Bimbo, donde invierte en los países como Estados Unidos y Brasil para aumentar, para incrementar sus operaciones y sus capacidades de producción. Ahora vamos al siguiente tema, el cual es tecnología y sistemas de información. En este tema nos habla de que las empresas, al adaptarse a los cambios del mercado, se innova a través de su tecnología. Existen diversas tecnologías. Está la destructiva, que son aquellas que crean nuevos mercados y reemplazan al existente. Como ejemplo, tenemos los productos de la empresa Apple, como los iPhones, iPods, iPads. Y también está el caso del Wi-Fi y la Internet. Esto puede traer ventajas y desventajas. Una ventaja es que crea un nuevo sector. Y una desventaja es que perjudica o reemplaza a la empresa que ya tiene un lugar establecido. Otro ejemplo es, por medio de un sistema de información de la Internet, se utilizan redes sociales, como por ejemplo es Facebook o Twitter, donde se venden o se promocionan los productos o los servicios de diversas empresas. Hemos visto que existen también avances tecnológicos, ya que el mercado se ha ido innovando, como por ejemplo tenemos lo que son las laptops, celulares, iPads, como ya lo habíamos mencionado antes. Estos avances han ayudado y permitido que las empresas se comuniquen y sean eficientes hoy en día al momento de usar estos diversos avances, haciendo que tengan ventajas competitivas. Pero no toda la información que se presenta es útil, por lo que deben identificar lo que sea relevante o lo que necesite realmente la empresa. Esto le da, en mi opinión, un plus de eficiencia y profesionalismo a la empresa. Otro tema son los sistemas los cuales podemos ver en todos los ámbitos de la vida, ya sea en las empresas, en la familia o en la misma sociedad. Son componentes que hacen lograr un objetivo en común. Por ejemplo, las diversas áreas de una empresa, los cuales tienen una meta que es obtener ganancias o vender productos y servicios. Pasamos al tema de la movilidad, donde las empresas utilizan estas herramientas ya mencionadas antes como medios del negocio al cerrar un trato u obtener materiales, para la empresa a través de los proveedores. Estas herramientas son llamadas telecomunicaciones. Que como su nombre lo dice, son usadas por personas, empresas, etc. Para transmitir datos o información de un lugar a otro, en la distancia. Para esto es usado el internet, ya que es una red que permite que se den las telecomunicaciones con alta velocidad. Y esta se puede dar en empresas, casas, escuelas, etc. Tienen un alcance nacional o mundial, que suele ser benéfico o no para los usuarios. Al igual que elimina tiempo y costos de transporte para ir a hacer un trato de un lugar a otro. Esta red, al tener mucha importancia en su poder, por su gran impacto en la humanidad, tiene diferentes usos. Por ejemplo, el gobierno actualmente pone, coloca redes de internet sobre los parques específicos o los que están en centro de la ciudad. Y por otro lado, tenemos empresas que utilizan este plus que les da para atraer a los clientes. Como por ejemplo, tenemos el caso de Starbucks. También, de igual manera, otro ejemplo que se adapta para el internet es para investigaciones científicas y tareas en medicina o cualquier otra área. Otro uso es a través de los dispositivos móviles, los cuales, al enfocarnos en las empresas, han permitido incrementar la productividad y eficiencia de los empleados. Al mismo tiempo que le da, como ya lo habíamos mencionado antes, una ventaja a la empresa. Y puede ser usado en pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero no todo es color de rosa. También existen desventajas para estas grandes innovaciones. Y ya que no todos lo usan de manera correcta. Es el caso de los hackers. Que actualmente se han escuchado casos o noticias de personas que han hackeado a otros artistas, que han hackeado la información hasta el propio gobierno. Por otro lado, en el último tema que tomamos es el de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Y es que estos sistemas han permitido que las empresas sobresalgan en el mercado. Al igual que ayudan a la organización y comunicación de información de manera interna en la empresa. Aquí es donde entra la función de los directivos. Los cuales tienen la tarea de identificar la mejor información para sus colaboradores. Y para esto utilizan tres categorías. Estratégica, táctica o externa y operativa. La estratégica es donde el directivo deberá tener conocimiento de los procesos de la forma de planificar dentro de la empresa. Tomando como base la información anterior y las diferencias que existen entre la anterior y la actual. Por ejemplo, debe de saber los presupuestos, los objetivos que tenga la empresa, las tendencias a largo y a corto plazo. Los planes a futuro, la seguridad y los reglamentos que conlleva la empresa. Luego tenemos a la información táctica. Donde el directivo debe conocer las influencias externas que perjudicarán o ayudarán a la empresa. Estos pueden ser los tipos de cambio de la moneda, las cotizaciones, la infección, etc. Y por último tenemos la información operativa. El cual el directivo debe de reaccionar ante algún problema que surja en el desarrollo de las actividades de la empresa. Algunos directivos se basan en datos como ventas o cajas para saber el funcionamiento y la rentabilidad de la empresa. Los directivos usan diferentes maneras para organizar la información y tener un orden al momento de tomar decisiones. Para esto utilizan los sistemas de información ejecutivos, haciendo partícipes de la información a los colaboradores de manera periódica. Esto hace que haya una unión entre subordinado y directivo. Bueno, otro tema o otro punto que tenía que tomar era sobre una empresa a la cual yo trabajara. Pero actualmente no trabajo y estoy buscando una empresa para hacer mis prácticas profesionales. Pero investigué sobre una empresa que es mundialmente conocida. Y una de sus estrategias son los sistemas de información. Coca-Cola es una empresa multinacional dedicada a elaboración de bebidas. La organización va adelante en sus tecnologías, ya que requiere de estos para el funcionamiento específico de cada área que compone la organización. Proporciona innovación en lo que es sistemas de información, ya que es una empresa líder a nivel mundial. Cuenta con tecnología de punta en sistemas de información para la ejecución de mercadotecnia por canal, administración de la cadena de proveedores y sistemas de preventa. Brindándole las herramientas necesarias en la creación de sistemas de información confiables y eficaces. También pude observar que hay una noticia en donde nos presenta que Coca-Cola obtuvo un sistema de información llamado SAP. Este es de la empresa Microsoft. Y esto le ayudó a la reducción de costos, aumentó la productividad de la empresa, la eficiencia, se eliminaron controles redundantes, se mejoraron los procesos, lo cual redundó en mayor calidad, se realizó un mejor control de inventario, se obtuvo mayor seguridad, creció el índice de cumplimiento, entre otros beneficios. Este es un sistema, el SAP es un sistema informático basado en módulos integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Es el primer proveedor de software empresarial en el mundo. El costo de implementarlo es una de las desventajas, y en algunos casos es muy alto. Y otra desventaja será que siempre se dependerá de tener algún consultor como soporte de los diferentes módulos, porque al ser tan grande no existe persona que conozca todo el sistema. También, otro punto que es no tan beneficioso para la empresa, es que la documentación es restringida por políticas de confidencialidad. Y tiene un costo muy alto las academias para capacitar sobre esta página. Aquí tengo una muestra de lo que sería, no sé si la pueden ver, una página del SAP. Esta es una muestra, aquí se pueden ver los diferentes análisis y el resumen de antigüedad. Y acá tengo otro, donde llevan un orden y una organización de todas las ventas que ha logrado Coca-Cola por medio de esta página. Y bueno, por otro lado, hablando personalmente, yo uso mucho lo que son los sistemas de información con diferentes usos. Para empezar, tengo una relación a distancia, lo que implica que use mucho los sistemas de información como celular y mi laptop. En especial, las redes sociales, ahorita se las voy a mostrar, como son Facebook, Instagram. También tengo una aplicación llamada Line, no sé si la pueden ver. Y una que se llama WeChat, que son aplicaciones con el fin de comunicarme con mi novio y subir fotos o cualquier cosa. Las ventajas son que, en mi caso, yo puedo hablar con mi novio a distancia y enviarle fotos, videos. Y una desventaja puede que, por ejemplo, en estas redes sociales haya personas que te hackeen, como ya lo habíamos visto. Una historia que yo tengo es que tengo una página de Facebook y por medio de mi página me hackearon. Y esto hace que esas mismas personas, usando mi información, hackeen a otras personas. Entonces, otra desventaja es la adicción que generan estos aparatos. Que hacen que todo el tiempo esté conectada y hasta yo misma me doy cuenta de lo que está pasando. Pero sigo así, o sea, sigo estando en contacto o sigo metiéndome a Facebook y todo eso, ¿no? Por otro lado, también lo uso para comunicarme con mi familia. En alguna emergencia, cuando necesito apoyo de algo o que me siento mal o algo así. Entonces, hablando en el ámbito escolar, uso los sistemas de información para realizar mis tareas y enviárselas a mis maestros. Por ejemplo, uso lo que es el correo electrónico, envía email. También utilizo lo que es la página Blackboard, que es mi página principal para la Mayap. Y también uso aplicaciones que ya para otros maestros, como es Dropbox, es este que está aquí. Donde mi maestro me puede enviar tareas y al igual que yo puedo subir tareas, ¿sí? Este, y creo que la frecuencia con la que utilizo todas estas aplicaciones es que todo el tiempo estoy, o si no estoy enviando un correo, o si no estoy enviando un WhatsApp, etc. Y para no hacerlas de largo, en conclusión, yo pienso que la tecnología y los sistemas de información tienen un gran impacto en nuestra vida, así como en el desarrollo de la economía global. Nos ha traído muchas ventajas, como el comunicarnos, hacer negocios y permitir que crezcamos como país. Ha ayudado a las empresas a aumentar su productividad y eficiencia. Y trabajar de manera eficaz y traer, o sea, obtener más ganancias con esto, ¿no? Al igual que tener una organización de toda su información. Porque una empresa no solo tienen dos datos y ya, tienen que traer una base de datos y en donde puedan enviárselos a sus colaboradores y así sucesivamente. Entonces, por ese lado está todo bien. Pero también nos ha traído desventajas, como lo que yo les mencionaba antes, que es la dependencia al mal uso de la tecnología y el no poder evitar estos dos factores. Y uno como estudiante se da cuenta que al pasar los años, las innovaciones hacia la tecnología se han incrementado constantemente. Por lo que es nuestra tarea saber cómo usarla responsablemente y no permitir que la tecnología pase por encima de nuestros principios y de nuestra vida. Y por ejemplo, tenemos a los niños de ahora o la generación de ahora que ves a los niños pequeños con celulares o con la computadora, las cuales, en mi opinión, les quita su niñez. O sea, solo los ves jugando mientras que pueden estar jugando afuera con sus perros, con sus compañeros, etc. Yo pienso que si la tecnología nos sobrepasa, nos volveremos dependientes de ella y usaremos menos nuestra inteligencia y habilidades. Y a veces nos cegan tanto los inventos innovadores que no nos damos cuenta de lo que nos venden. Entonces, en conclusión, yo creo que cerremos nuestras maquinitas y pensemos más para el bien futuro de la humanidad. Gracias.